¡Somos Nerea y David de Doctor Majas Mayra Coltonic! Nos vestimos, nos disfrazamos, vamos vestidos de los años 40, un poco en relación al espectáculo que hacemos después y al estilo de música que tocamos también. Pues un poco en todo, yo a veces me he evado y a veces miro a la gente, un poco estoy atenta también en los temas que tengo más seguros del público, de cómo se toma cada tema. Ambas cosas. Antes no hacíamos mucha cosa de espectáculo y tal, y cada vez hacemos más. Nos hemos dado cuenta de que la gente lo agradece mucho y que nos lo pasamos teta. Salas pequeñas, seguro, yo al menos. El espectáculo que hacemos yo creo que se recibe mejor en salas pequeñas. Pues no, violines, de hecho tengo dos violines y toco con el malo. En estos conciertos, porque es el que tengo como para amplificar, con una pastilla incrustada en el violín. Pero en salas pequeñas sí que llevo un ampli, que es el AER, que me gusta mucho. Pues llevamos ya como unos nueve años o así, pero ha estado la historia dividida en tres etapas muy claras, que cambian muy claramente también por el cambio de componentes que ha habido. Y al principio empezamos haciendo como psicodelia, sesentera, algo así. Luego la segunda etapa vino Pachi, que es la batería que tenemos ahora, y cambiamos a una cosa como mucho más garaje, punk rock, algo así. Y después se fue la cantante que teníamos, Nadia, ha venido John Baldwin, que toca el banjo, y ahora hacemos como una cosa como rhythm and blues swing, algo así, música de los años 40 o algo así. Porque nos enganchamos mucho a un programa de radio que se llama Melodías Pizarras, de Radio 3, que parecemos comerciales del programa, y nada, en base a eso nos empezamos a enganchar y al final hemos acabado haciendo un poco un género parecido. Nobel. Nobel, sí. Tiene un punto salvaje, yo creo. Eso es lo que se me ocurre. Aunque ahora también hacemos un poco, o sea, no es tanto música negra, bueno. Ya, ahora ha derivado un poco hacia un punto más volky igual y... A un punto también, a una época de la historia, para mí, en la que hay también muchas violonistas igual, y por eso me resulta más fácil también, a mí, no sé. En la que tengo más referencias yo para tocar, por ejemplo. Pero es música blanca y negra, ¿no? O sea, hacemos un poco de todo ahora. Sí, los gustos cambian, ¿no? Al final hacer un grupo y mantener siempre lo mismo, hacer siempre lo mismo, yo me volvería loco, no sé. Sí, ahora últimamente estamos tocando mucho, en varias formaciones, y bueno, aparte, bueno, yo en concreto hago un montón de cosas. Hago cosas de diseño, compongo música para películas, videojuegos. Tengo una empresa con un estudio de grabación que se llama Vigorringo, ella tiene otra que se llama Mr. Swing, somos empresarios, músicos y pobres. Sí, no sé, en realidad todos nos dedicamos a la música, prácticamente. Pero haciendo de todo, ¿eh? Tocando, haciendo actuaciones con un montón de formaciones distintas, desde bolos de jazz, de música clásica, bolos con muchos grupos. También yo, por ejemplo, gestiono grupos, hago arreglos, transcribo partituras, componemos música. La verdad es que es la época en la que, igual, de los nueve años, es la época en la que estamos todos remando hacia el mismo lado y muy ilusionados, no sé. Vamos a sacar el segundo disco, dentro de poco, y estamos muy contentos ahí con lo que estamos haciendo últimamente. No sabemos, no, la verdad que... Tenemos muchos conciertos también, más que nunca, y igual con vistas a hacer una gira el año que viene. Sí, sí, luego la trayectoria que hemos seguido es como un poco de cangrejo, porque vamos como yendo hacia atrás, hacia atrás con la música, y hemos empezado haciendo eso, psicodelia, luego como un rollo más cincuentero, ahora estamos en los años 40, y no sé, el próximo disco igual es de Gregoriano, probablemente, o algo así. Queríamos hacer un cambio de nombre, porque hacer un cambio de estilo y pasar de todo, sin más de tal, pero aún así mantener algo para que se sepa que son ellos, ¿no? Pero creo que no vamos a poder cambiar de nombre ya, me da la sensación de que ya la gente nos conoce... La gente nos conoce así, y les dice, somos Dr. Maja, Smeira y Galdónic, y dice, ahí están los Maja, da igual. Sabe que te dicen, sabe que te hablan. Realmente era porque teníamos una batería ya Maja, y quitamos el ya, entonces ya teníamos el nombre en la batería, esa es la única razón por la que pusimos el nombre, no hay poética detrás. Y Dr. Maja, Smeira y Galdónic, porque ahora hacemos un show que es un poco como los de los antiguos vendedores que iban en carromatos por los pueblos, estafando a la gente, y vendiendo remedios milagrosos, elixiris infalibles, que todo lo curaban, pues hacemos un poco de ese espectáculo, y de ahí, pues el remedio milagroso del Dr. Maja, que es él. ¡Five birds and my hey, hey! ¡Five birds and my hey, hey, hey!